¿Qué tal amigos? Los hablo de Berardo y les doy la bienvenida a este video. Es un video corto, pero espero que les funcione. En este video vamos a explicarles cómo registrar a sus adultos mayores en la plataforma para la vacuna aquí en México. Muchos han comentado en bastantes lugares que tienen problemas para entrar y bueno, ahí les vamos a decir cuál es el secreto para que ese problema de entrar lo voten. Solamente es paciencia y les voy a enseñar en este video cómo funciona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a mivacuna.salud.gov.mx diagonal. Bueno, antes de eso lleva HTTPS, recuerden que debe tener ese el sitio para que sea un sitio seguro, no sea un sitio clon. Curve, en este caso pongo un curve que ya metimos, nada más es para enseñarle la posible falla o por qué mucha gente dice que no está entrando a la plataforma. Metemos el curve, confirmamos y dice cruces peatonales. Si no hay nada, omitimos. Ahora dice selecciona todos los cuadros con semáforos. Si no hay ninguna, haz clic en omitir, en este caso si hay. Ponemos los semáforos, verificamos. Ahí está y esperamos unos momentos. Esto que dice confirmar curve es donde mucha gente le da el curve y no le da el tiempo al captcha. El captcha son esas letras o las imágenes que te da para confirmar que no seas un robot. Entonces confirmamos curve. Cuando ustedes entren a esa parte les va a pedir domicilio, teléfono de contacto, código postal y bueno, sus datos personales. Y un cuadrito donde dice quién es la persona de contacto. Yo en este caso puse mis datos para la persona que registramos. Te va a llegar una pantallita donde dice que ya está registrado, donde dice comprobante carga. Descargas ahí el formato PDF y tú ya dejaste un correo y dejaste un número telefónico. Hay que esperar la llamada y bueno, parece ser que esto es todo en este video. Bueno amigos, espero les haya gustado y les haya servido este video. Como ya vieron, hay que tener mucha paciencia en la parte del captcha que es la que nos da el problema y nos manda el error. Si logran pasar esa parte, lo demás es muy fácil y solamente hay que esperar. Bueno, mi nombre es Everardo, nos vemos en un siguiente video. Recuerda, si te sirvió y te gustó, comentar, compartir, campanita arriba y hasta la próxima. Chau, chau.